Poca gente sabe que muchas superproducciones han sido grabadas en sets ubicados dentro de la geografía nacional. ¿Reconocerías los lugares donde fueron rodados estas películas? Hoy te presentamos 11 películas de Hollywood filmadas en escenarios mexicanos. ¡Comenzamos! Número 1. La Máscara del Zorro Para asemejar los desiertos, valles y los paisajes inalterados del estado de California, a principios del siglo XIX, los escenarios mexicanos eran idóneos. Así, las maravillas naturales y las bellas haciendas de Sonora, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México se convirtieron en las locaciones que le dieron vida a la película La Máscara del Zorro, la leyenda del héroe en caballo. Mientras que los interiores de La Máscara del Zorro fueron realizados en los estudios Churubusco, en la Ciudad de México, el 80% fue filmado en magníficos exteriores. Desde las playas de Guaymas, Sonora, un importante puerto donde el desierto se une con el mar. La hacienda de San Blas, en el poblado de López Mateos, en Tlaxcala, que fungió como la plaza en la que inicia la película. Hasta la ex hacienda de Gourrún, en San Luis Potosí, fueron testigos de las proezas del zorro. Probablemente, el momento más memorable del film es aquel en el que los protagonistas se conocen, cuando después de un duelo de espadas, Alejandro semidesviste a Elena, marcando con su corce la Zeta del Zorro. Número 2. La Mexicana. Esta sencilla comedia tiene como mayor atractivo sus afamados protagonistas, las bellas locaciones ubicadas en San Luis Potosí. La galardonada con el Oscar, Julia Roberts, y el actor más codiciado de Hollywood, Brad Pitt, encontraron en tierras mexicanas el mejor escenario para darle vida a un típico romance, rodeado de costumbrismos y creencias místicas. Teniendo la vida en juego, el personaje de Brad Pitt cruza la frontera para encontrar La Mexicana, el nombre de la mítica arma, búsqueda en que se encuentra con grandes obstáculos y la legendaria maldición que le persigue. Una parte de la película fue filmada en el túnel Ogarrio, impresionante obra de ingeniería de más de 2 kilómetros de largo, que constituye el único acceso a Real 14, el principal set de la película, La Mexicana. Número 3. Romeo y Julieta. En la bella Verona, esto sucede. Cuando este verso inicia, la mayor historia de amor de todos los tiempos, Romeo y Julieta, de William Shakespeare. ¿Alguien se atrevería a modificar esta afamada tragedia? El director Bas Lurman lo hizo, cambiando la espléndida Verona italiana por la Ciudad de México, el Puerto de Veracruz y Texcoco, en donde más, en el Estado de México, lugares que convirtió en el escenario de su película Romeo y Julieta, de 1996. Esta cinta, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes, es una versión postmodernista de la clásica historia de Romeo y Julieta, situado en tiempos actuales, pero manteniendo el guión original de la obra renacentista. Bajo esta visión contemporánea de Romeo y Julieta, la temporalidad y disonancia es palpable hasta en las locaciones. Por ejemplo, la mítica escena en la que los amantes se conocen durante el baile de las máscaras de la mansión de Capuleto, la familia de Julieta fue filmada en el castillo de Chapultepec. Número 4. Apocalipto. Cuando Garra Jaguar corre despavoridamente entre la exuberante selva y espléndidos cuerpos lacustres, se dibujan las maravillas naturales del Estado de Veracruz. Por eso, para Apocalipto, su director, también actor Mer Gibson, eligió el Catemaco, San Andrés Tucla, el Cerro del Mono y el Paso de Oveja, como locaciones para reproducir el ecosistema que rodeaba las tierras mayas en la época precolombiana. La trama de la cinta, totalmente hablada en maya yucateco, se sitúa en los últimos tiempos de esta gran civilización, cuando los gobernantes, intentando revivir su antigua prosperidad, saqueaban, construían templos y realizaban sacrificios humanos. Número 5. Hombre en Llamas. Al ver las tomas aéreas de Hombre en Llamas, que se filmó en el 2004, cualquier capitolino reconoce alguna de las zonas y edificios emblemáticos de la Ciudad de México, tales como el Paseo de la Reforma, la Catedral Metropolitana y la Torre Latinoamericana. En esta película también se muestra, desde una visión hollywoodiense, las dos caras de la Ciudad de México. Por un lado, la armoniosa mezcla arquitectónica colonial con rasgos de modernidad. Y por otro, uno de sus mayores cánceres, la inseguridad. Número 7. Troya. Por su cercanía con Estados Unidos, las playas mexicanas han sido muy solicitadas para las grandes producciones de Hollywood, a lo largo de su historia. Quizás el mejor ejemplo de ello es la cinta épica Troya, protagonizada por Brad Pitt y Eric Bana. La película de 2004 está basado en el clásico La Liada, escrito por el poeta Homero, y que narra parte de la Guerra de Troya, un conflicto bélico entre una coalición de ejércitos aqueos y Ciudad de Troya. Una de las mejores tomas del film, se percibe cuando la impresionante armada naval de aqueos llega a Troya para invadirla por el mar. En esta se observan las playas doradas y las aguas azul profundo de Grecia. No obstante, en realidad estamos viendo las maravillosas playas de Los Cabos en Baja California Sur. Número 8. Érase una vez en México. Claramente esta película dirigida por Robert Rodríguez y que tiene como protagonista a El Mariachi, Antonio Banderas, fue filmada en nuestro país. Érase una vez en México. Trata sobre este personaje, que es reclutado por un agente de la CIA para asesinar al general Márquez. Entre balaceras, escenas sangrientas y persecuciones, podemos admirar como telón de fondo a bellas ciudades coloniales como Querétaro, San Miguel de Allende y Guanajuato. Quizá el lugar que más llama la atención en el último capítulo de la leyenda de El Mariachi en San Miguel de Allende, considerado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Aunque en la película pareciera un sitio violento, no muy adecuado para el turismo, San Miguel es una de las poblaciones más bonitas y tranquilas del país. Número 9. La noche de la iguana. Esta cinta en 1964, dirigida por John Huston y protagonizado por el Richard Burton, Deborah Kerr y Abba Garner, narra la historia de un sacerdote alcohólico que tras una severa crisis decide retirarse a México, donde trabajará como un guía turístico. La fama que alcanzó la noche de la iguana, en especial debido al anuncio de la pareja Burton y Elizabeth Taylor, ayudó a impulsar a este destino playero. El film se grabó en Puerto Vallarta y sus alrededores, y principalmente en Playa Mismoloya. En este entonces, Puerto Vallarta era un pueblo pesquero de unos cuantos habitantes y poco desarrollo turístico. Número 10. Frida. La cinta hollywoodiense coproducida con México, está basado en el libro de Aiden Herrera, sobre la vida de la pintora Frida Kahlo, y es protagonizada por Salma Hayk y Alfred Molina. Aunque buena parte se filmó en los estudios Churubusco, donde se ejecutó una reproducción de la Casa Azul de Coyoacán, también se realizaron escenas en exteriores. Algunos de los lugares que sobresalen son la Escuela Preparatoria Nacional y el Hotel Majestic, en la Ciudad de México, y el cementerio municipal y los edificios Protocolo y Prenso, para escenificar los interiores de inmuebles en París y Nueva York. Ubicados en Puebla, también destacan la escena ocurrida en Teotihuacán, el hogar de las pirámides del sol y de la luna, y la ambientación en la Casa Estudio de Diego Rivera, localizado en el barrio de San Ángel, al sur de la capital. Y número 11. 007 Speedtree, filmada en 2015. La última entrega de la saga de James Bond, permitió a los fanáticos de las aventuras de este detective, identificar algunos de los lugares más emblemáticos del Centro Histórico de la Ciudad de México. A través de una fantástica secuencia de persecución, que dura 11 minutos, es posible reconocer la bella Plaza Tolzá, enmarcada por el Palacio de Minería, donde cada año tiene lugar la Feria del Libro Más Antigua de América, y el imponente edificio que hoy alberga al Museo Nacional del Arte, que aloja pinturas y esculturas de diferentes escuelas artísticas de nuestra historia, y coronada por la espléndida estatua ecuestre de Carlos V, conocida popularmente como El Caballito. ¿Qué te han parecido estas 11 películas? ¿Cuál de todas ellas has visto? Compártenoslo aquí en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta. Si es la primera vez que estás por acá, te invito a suscribirte. Y no te olvides de activar la campanita de notificación, para que te enteres antes que nadie de cuando subamos un siguiente video. Muchas gracias por seguirnos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!